Lamentablemente es la misma matriz de la inseguridad. Fijate estas imágenes difíciles de Tucumán, porque allí vas a ver un robo y no un robo a cualquier persona. Escuchá lo que sucedía, es una persona ciega la víctima. Que roban a Adrián, una persona no vidente, insisto, en Tucumán, que nos está escuchando en este momento. Hola Adrián, buen día, soy Luis Nuevaresio. ¿Qué tal Luis? Un gusto, gracias por llamarme. Primero, ¿cómo estás después de este hecho? Mira Luis, estoy tratando de recuperarme de a poco. La sensación que te queda después de esta situación tan difícil que me tocó vivir es desesperante, de impotencia, de indignación. Te genera bronca, te genera tristeza, desazón, desilusión, desesperanza. Es un cúmulo de sentimientos que es difícil, sobre todo, comprender hasta dónde hemos llegado con la miseria humana, Luis. Estoy viendo las imágenes. Ayúdame Adrián para ubicarnos en qué lugar exactamente estamos. Es de pleno día, o sea, no es que te emboscaron por la noche. Pleno día, ¿en qué zona de Tucumán, Adrián? Sí, yo volví de mi trabajo, te comento, eran tres y cuarto de la tarde, más o menos. Y como se ve en el video allí, y estaba en mi barrio, donde vivo yo actualmente. Claro. ¿Esto es zona céntrica, zona más o menos? No, no. Estoy en la localidad de Alderetes, en el este de Tucumán. En un barrio de esa localidad. Bien. Y lo decíamos al comienzo, vos sos una persona no vidente. Sí, sí, soy una persona ciega. ¿Y te fueron a buscar? ¿Vos crees que te fueron a buscar especialmente? ¿Fue al voleo? ¿Qué impresión tenés de lo que pasa allí en Alderete? No, no, no. Tengo la impresión de que fue al voleo, Luis, porque como se ve en el video, allí vos ves que pasan, como yendo hacia mi vivienda, hacia la zona de mi vivienda, y después se vuelven. Se vuelven a la esquina, y allí es donde, después de verme, de marcarme aparentemente, según yo entiendo, me pongo a pensar estos días, me marcan y ahí es donde me atacan directamente. Adrián, ¿es la primera vez que te roban? Primera vez que me roban, sí, pero lo más lamentable de todo esto es que aparte, mientras yo forciaba con el delincuente para evitar que me saquen mi herramienta de trabajo, que era mi teléfono que estaba adaptado con un lector de pantallas para poder usar, me amenazaba de muerte. Eso es lo más duro de toda esta situación. ¿Qué te decía? Que me quede quieto que me iba a pegar a un tiro, lisa y llanamente, así. Ahora, es muy impresionante porque le roban su elemento de trabajo, que es un teléfono especialmente adaptado para personas con capacidades distintas, que debe valer, ¿sabes qué? Estoy pensando en hacer lo que no debería hacer, pero es que es buscar la solidaridad de los que nos están viendo en este momento. ¿Cuánto cuesta un teléfono así, Adrián? En realidad, Luis, a ver, más que saber cuánto cuesta el teléfono en sí, lo que me interesa es más que nada el tema de la seguridad en Tucumán y en el país, porque un teléfono, bueno, tenés diferentes precios en realidad, no tengo exactamente cuánto puede valer ahora, pero lo que importa es que de una vez por todas este tema de la seguridad se le ponga un fin, que alguien tenga la capacidad y los medios de tenerla en seguridad porque ya no se puede vivir así. Y esto no es tan solo en Tucumán, sino que también se da en todas partes del país. Nombraba recién el caso de la Ferrere y decir que uno no está seguro ya prácticamente en ningún lado. Y eso es lo que hay que preguntarse, qué es lo que está pasando. Adrián. Porque estamos mal, sí. Te hago una pregunta de la ignorancia, ¿no? Viendo el video. A vos te asaltan, se van y vos caminás. ¿No sentías miedo o sentiste el ruido de la moto y sabías que se habían ido? Porque no es que te quedaste paralizado, como que seguiste, después volviste, no es que buscaste rápido tocar un timbre, una puerta. ¿Qué sentiste en ese momento? Es que yo trataba de buscar ayuda. Yo trataba de buscar esa ayuda porque me sentía tan impotente e indignado por la situación que lo único que quería es que alguien me ayude porque me habían robado mi elemento de trabajo, se fugaron a toda velocidad y en ese momento sentía la necesidad de recibir algo de ayuda porque fue tremendo para mí. Claro. Me parece ver allí en las imágenes, Adrián, que estabas con tu bastón, que es el bastón guía tuyo que tenés. Sí, 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 el bastón blanco, sí, sí, que usamos las personas ciegas para... Y esto lo vieron los delincuentes, sabían que vos eras... Sí, sí, a ver, eran conscientes de todo, eran conscientes de todo porque no es que estaban drogados como para decir, bueno, hubo un acto de inconsciencia por la situación o por el estado en el que te deja la droga. No, eran perfectamente conscientes, sabían a qué punto iban, qué era lo que buscaban, sabían perfectamente a quién iban a robar. Adrián, ¿de qué trabajás? ¿De qué vivís en la vida? Yo soy locutor nacional de periodistas, somos colegas, Luis. Mira, ¿y volvías de la radio? Volví a hacer otro trabajo, sí, volví a... Volví a hacer otro trabajo yo, porque además trabajo en otros ámbitos, aparte de ejercer en los medios, aunque si bien ahora en televisión no estoy ejerciendo, pero trabajo en otro ámbito, y bueno, volví a de mi trabajo a esa hora y tuve la mala suerte de que fui atacado por los delincuentes. Debe ser la pregunta el caso ociosa, inútil, ¿no? Sí. ¿Sabés si los detuvieron? ¿Se comunicó alguien con vos? ¿Vino alguien para darte una mano? Mira, la policía estuvo trabajando, yo ya hice la denuncia de la comisaría de Alderete, estoy esperando que la fiscalía me cite para rectificar los hechos, porque aún no me llamaron, pero están buscando a los delincuentes, eso sí sé. Y aparte de eso, también lo que sucede es que justo hoy a la tarde tengo la reunión con el jefe de policía de Tucumán para ver qué solución le damos a esta situación. Porque esto no da para más, Luis. Así como vos te asaltabas a muchos vecinos también. Sí, sí. Y lo curioso es que aparte de amenazarme de muerte, de asaltarme a mí también, esta moto ya tenía antecedentes de otros asaltos en el barrio, y eso es aún más grave. Claro. Adrián, mandarte un fuerte abrazo desde aquí, desde Buendía Nación, a disposición para lo que necesites. Y me quedo con esta frase. Vale, no importa tanto el teléfono que te robaron, que sí creo que importa, sino que se soluciona y se encara el tema de la seguridad a nivel nacional, ¿verdad? Sí, y por supuesto también lo que más importa, aparte de la seguridad, de que de una vez por todas alguien tenga esa capacidad de parar este flagelo que nos está golpeando día a día, también es importante, y lo estoy sintiendo, y eso para mí tiene mucho valor, el apoyo de la gente, el apoyo de los colegas también, de ustedes a nivel país, a nivel provincial también aquí, para que este caso se difunda y que no sea yo el único caso, porque hay varias personas que sufren lo mismo y que tal vez no lo dan a conocer a nivel público, pero sabemos que esto golpea y de manera muy dura a todos por igual. Gracias Adrián, un fuerte abrazo desde aquí. No, por favor, a ustedes por llamarme, gracias. Bueno, decíamos que son todos los temas.